Hay una rata que se llama Josefina y esa rata vivía en la cocina. Comía, comía anís para morderte la nariz. Hay una rata que se llama Josefina y esa rata vivía en la cocina. Comía, comía lentejas para morderte las orejas. Hay una rata que se llama Josefina y esa rata vivía en la cocina. Comía, comía chupetes para morderte los galletes. Pero la rata ya se perdió y la ratita desapareció. Comía, comía chupetes para morderte las orejas. Comía, comía chupetes para morderte las orejas. Comía, comía chupetes para morderte las orejas.